Diego Castañón Trejo, quien es el presidente municipal de Tulum, encabezó el evento en el cual se colocó la primera piedra del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo C4 en el municipio de Tulum. Este proyecto tiene como objetivo mejorar la vigilancia y una respuesta mucho más rápida por parte de las autoridades ante alguna emergencia. Cabe destacar que en todo Quintana Roo, Tulum es uno de los municipios con menos índice de violencia en todo el estado. Por ello, su presidente municipal trabaja con mucho esfuerzo para mantener la seguridad que destaca al bello municipio de Tulum. Mencionó que este proyecto ayudará a mejorar la seguridad de Tulum, que es uno de los 10 destinos más visitados del mundo. Además, agregó que el C4 de Tulum estará equipado con tecnología de punta para la supervisión y control de la seguridad pública, incluyendo cámaras de vigilancia, sistema de comunicación avanzada y equipos de cómputo de alta capacidad. Otra de las metas de esta obra en su primera etapa prevé oficinas estratégicas, 12 áreas, entre espacios de análisis de datos, monitores, sala de juntas, sala de capacitaciones, sala de prensa, entre otros. Cabe mencionar que el costo aproximado de esta obra es de $28.036.423.16. Esto, según el director de obra pública, Santos Hipólito Tuz, quien junto a otros funcionarios respondieron al presidente Diego Castañón en todo momento del evento. Para Notivision, Saúl No.